Hola, mi nombre es Agla Cortés. Mi aproximación de la imagen fotográfica es de índole filosófico-poético, a partir de una investigación animada en temas que exploran la posibilidad o imposibilidad de la representación del tiempo. La fotografía, más que un instrumento mimético, para mí es una herramienta con la que deconstruyo la experiencia habitual en el mundo, es decir, la realidad, y cómo ésta se resignifica en la imagen. El proceso de trabajo consiste en un registro minucioso para compensar los límites de nuestros sentidos, como si al hacerlo pudiera revelar aquello que se invisibiliza. Una suerte de oximorón. Desde hace más de una década, exploro los límites del lenguaje, que a su vez están dados por los límites de nuestros sentidos, y propongo hibridaciones entre la imagen y el texto. Mi posicionamiento hacia esa imagen contradice aquella exacerbada velocidad de la vida del siglo XXI, así como también su flujo de imágenes que parecen reiterar una sola. Después del trabajo intenso en Sonora, y para continuar la exploración de mi tema, el tiempo, busqué una residencia apropiada y la encontré en Fiskars. Varias cosas llamaron mi atención. Cuatro horas de luz al día, en invierno, el paisaje, las pocas personas, y que en lengua finesa no existe la conjunción. En el futuro, me fascinaba la idea de estar geográficamente en un uso horario, que en relación a México, temporalmente estaría situado en el futuro. Vida y muerte, principio y fin. El invierno no era el final, sino la preparación para nuevos brotes de vida. ¿Es posible representar el principio y fin del tiempo? ¿Al menos el nuestro? Pascal Guinard habla de la imagen que nos falta. Esas imágenes solo podemos imaginarlas, y desde el principio de la humanidad, y por el deseo de entender estos puntos temporales, hemos construido relatos sobre el origen. ¿Qué posibilidades se abren al poder contarles todas las historias de otro lado? Los otros recuerdos del futuro es una aproximación filosófica respecto a la idea creacionista de finitud del tiempo. No es casual que los humanos hemos justificado desde todas las perspectivas posibles el origen, dado el vértigo de pensar que el tiempo no es una unidad acotada, sino una entidad que sigue siendo, ha sido y será a pesar de nosotros. Esta es la motivación más importante del proyecto, disolver los límites entre la imagen y el texto, combinarlos y olvidarlos, e incluso desarrollar imágenes que puedan ser textos por sí mismos, a partir de conceptos casi imposibles de asir en estos lenguajes. Lo poético, como el anhelo de volver a la forma de pensamiento que constituía todas las manifestaciones del espíritu. Mis imágenes están construidas a partir de elementos como espejos, árboles, agua, piedras o concreto, para ya sea a partir de una foto directa construida, generar narrativas de tiempo. Las piezas del proyecto se construyen como un gran libro para él, entre imágenes y textos, en un vaivén que diluye las fronteras del lenguaje. El texto, en mi trabajo, opera como una imagen expandida. Para este proyecto presto mi voz a dos personajes que conversan a distancia, antes y bóvula. Ellos no se conocen y no lo saben, pero se están buscando, intercambian palabras, pero no siempre se escuchan. Gobierno de México La colonia La colonia La colonia Gracias por ver el video.